Callajea tierra, diosa de tres nombres y vulnerable tierra, una sola onda y de ella todo cuelga, la vida, la esperanza el aire que no se va y el vasto mar Dios la hace eterna Cada día es tu día, cada hora, cada respiro En tu vientre resuena y yo y todos tus hijos Madre de pulpa y greda Te pisamos con cautela Para que sigas viviendo Sana, verde y respetada En tu equilibrio de estrella Callajea tierra, toda la vida te venerá Desde la piedra a la flor Desde el ocaso a la niebla Cada día es tu día, cada hora, cada respiro En tu vientre resuena Y yo y todos tus hijos Madre de pulpa y greda Te pisamos con cautela Para que sigas viviendo Sana, verde y respetada En tu equilibrio de estrella Música 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 Música